muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a una nueva emisión de este portalunce como siempre acompañándolos cada sábado por la pantalla de canal 7 estamos llegando a los últimos portales del año por supuesto también a los últimos informes especiales y por eso queremos compartir con ustedes este informe especial justamente sobre la comisión de discapacidad de la unce un equipo que se ha formado hace unos años en el ámbito de nuestra universidad para trabajar en materia de derechos de todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad así que vamos a escuchar las palabras de sus protagonistas los miembros de este equipo que han trabajado durante estos últimos años y también a quienes han participado de una jornada nacional sobre discapacidad aquí en la universidad nacional de santiago del estero el código unce es la comisión de discapacidad de la universidad nacional de santiago del estero ha sido creada desde el por resolución rector al año 2011 desde el momento empieza a funcionar como un espacio de políticas inclusivas hacia dentro de la universidad está constituida y representada todas las unidades académicas de nuestra universidad en el plantel docente no docente y estudiante son los estudiantes con discapacidad como miembros naturales de esta comisión se reúne entre tres a cuatro veces en el año a programar actividades que tengan que ver con la sensibilización en primer momento con cuestiones que tienen que hacer hacen a las currículas educativas y a las intervenciones dentro de las unidades académicas hoy hemos estado este viviendo la jornada de derechos humanos igual derecho de las personas con discapacidad es una jornada que se ha organizado desde el codis con la intención de sensibilizar con respecto a los derechos de las personas y del grupo vulnerado como son las personas con discapacidad la intención justamente es es socializar y generar estos espacios con un apoyo muy fuerte de la red latinoamericana de estudios e investigación de derechos humanos y humanitarios a cargo del doctor shugdar quien ha estado desde el primer momento con mucha intención de colaborar con nuestra universidad y podernos brindar los conocimientos y los avances que tienen a través de la red en materia de discapacidad entonces como dentro de los objetivos que tiene nuestra comisión de discapacidad es difundir la temática y generar estos espacios de sensibilización este ha sido uno de esos momentos que lo hemos compartido en esta oportunidad con el público en general con todas las personas que han estado interesadas en la temática docentes no docentes y estudiantes de nuestra universidad entre las acciones las primeras que hemos trabajado es en unas jornadas de sensibilización llamadas la un set incluye que ha sido que ha sido propuesta para toda la comunidad universitaria en la cual nosotros consideramos que para poder trabajar la accesibilidad es necesario en algún punto poder como poner en jaque algunas barreras y la barrera más más fuerte a veces es la actitudinal entonces la un set incluye tenía como objetivo fundamentalmente esto sensibilizar a la comunidad universitaria respecto al tema de la accesibilidad otra de las acciones que hemos llevado a cabo es la un se abre sus puertas en donde bueno se sabe este es un mega evento donde nosotros hacemos difusión de la oferta educativa de la universidad también aquí hemos planteado actividades sí que puedan ser accesibles a todo el colectivo de discapacidad y por último vamos a desarrollar una serie de tutorías disciplinares también con material accesible eso digamos está dentro de lo que es dentro del marco del proyecto de nexos accesibilidad muchas gracias por la entrevista y la verdad que yo hace como siete años que soy estudiante de la carrera de educación para la salud y la verdad que un poco me pone feliz por todos los avances que ha habido en discapacidad me encuentro trabajando en la comisión y tenemos que cogernos del viejo paradigma de la discapacidad e inclinarnos al paradigma actual que hoy maneja la convención internacional de los derechos nuestros que es el modelo social y el modelo social de discapacidad plantea que vos no te tienes que sentir una persona con discapacidad siempre y cuando la sociedad en su conjunto tenga todas las adecuaciones necesarias o los ajustes razonables y ahí veíamos en este informe especial todo el trabajo realizado por la comisión de discapacidad de aquí de la once y todas las personas que están involucradas en este noble trabajo que han llevado adelante así que les agradecemos a todos por formar parte de este proyecto y seguir adelante con este tipo de iniciativas que son muy importantes para nuestra universidad y para todo el medio así que muchísimas gracias a todos ellos y ahora vamos a un pequeño corte estamos finalizando este primer bloque del portal pero quédense ahí que enseguida viene el segundo bloque con tesis donde Anabel va a entrevistar a un estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas sobre un interesante proyecto de investigación enseguida volvemos con muchísimo más Portalunce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!